¡Suscríbete al canal! Como no lo han parcheado y sé que mucha gente no lo conoce, lo he subido aquí, ¿vale? Cuando subamos con el helicóptero simplemente vamos a reventar nuestro helicóptero, ya que bueno, al ser de Pegasus, si luego se nos queda el helicóptero aquí porque morimos o algo, lo que va a pasar es que no nos va a dejar llamar a otro. Entonces yo os recomiendo siempre reventar el helicóptero. Y bueno, pues si no encontráis este edificio simplemente tenéis que mirar al cielo y fijaros que este es uno de los edificios más altos que hay, ¿vale? Hay cuatro edificios que son muy altos, que están todos juntos, uno de ellos es este, el otro es el del IAA y otro son dos edificios normales, ¿vale? Entonces bueno, simplemente vamos a correr contra este trozo de pared, ¿vale? Que como podéis ver lo podemos traspasar y tenemos que hacer que nuestro personaje se caiga. Al caerse lo que va a pasar es que vamos a entrar dentro del edificio del FBI, ¿vale? El edificio quemado. Esto puede costar un poquito, ¿vale? Nos puede llevar un minuto o dos. Y bueno, como podéis ver yo ya he entrado dentro y parece un Wall Street normal, ¿vale? Hay veces que veremos lo que es el edificio y otras veces que no, como en mi caso que no lo puedo ver. Entonces bueno, para verlo simplemente tenemos que empezar a correr y a saltar todo el rato, ¿vale? Hasta que nuestro personaje se tropiece, como aquí me pasa. Y en el momento que nuestro personaje se tropiece con algo se va a caer y ya podemos ver todo el edificio por dentro. Aquí podéis ver las escaleras del edificio quemado, ¿vale? Que está totalmente quemado. Aquí pone FBI y todo eso. Y bueno, lo podemos investigar. Lo bueno del truco es que lo podemos hacer sin ayuda, ¿vale? Lo que pasa es que el truco no sale siempre, sale más o menos una de cada tres veces. Ya que bueno, al hacer el Wall Street S y que nuestro personaje se caiga, hay muchas veces que no entramos dentro del edificio, ¿vale? Lo que pasa es que simplemente vamos a caer hasta abajo del todo del edificio y moriremos. Entonces bueno, aquí podéis ver que si nos tiramos por aquí, ¿vale? Si venís justamente por aquí, no podéis volver atrás, ¿vale? Yo lo digo porque no se puede volver atrás, yo lo he intentado y no se puede. Y bueno, aquí os voy a enseñar un ascensor que hay, ¿vale? Que hay dos ascensores que están abiertos, nos podemos tirar. Y si nos tiramos, pues lo que va a pasar es que vamos a morir, ¿vale? Así que no tiene mucho sentido tirarnos. Pero bueno, hay muchas de las puertas con las que se puede entrar, ¿vale? Se puede mover y todo. Por la parte de arriba también hay más cosas, pero yo me he tirado y no podía volver a subir. Podéis ver las alarmas, podéis ver el fuego todo destrozado, ¿vale? Y bueno, pues aquí están los ascensores, ¿vale? Los ascensores que os digo van a estar un poquito más adelante. Y si queremos, pues nos podemos tirar en paracaídas que está bastante guapo, pero si queremos seguir explorando, pues no nos tiramos, ¿vale? Ahí lo podéis ver que, bueno, podemos tirarnos cuando queramos. Y bueno, pues por aquí os ha gustado este trucazo, ¿vale? Así que de YouTube, like, comentar y suscribiros.